A prometerte yo Yo vengo ante tus padres y Dios En respetarte y cuidarte como si fueras yo Tu casa será mi casa Tus hijos míos serán Contigo por el camino Tu paz yo voy Hoy es nuestro día Y frente a Dios yo te doy la vida Te doy mi canto También mi llanto Que tu sonrisa consolará Hoy, mañana y siempre Mientras Jesús nos dé la vida Manos unidas contigo iré A prometerte yo vengo Ante tus padres y Dios En respetarte y seguirte Tú vas, yo voy Como niña hoy dejas tu casa Hoy creces y eres mujer Madre de mis hijos Mañana tú has de ser Hoy es nuestro día Y frente a Dios yo te doy la vida Te doy mi canto También mi llanto Que tu sonrisa consolará Hoy, mañana y siempre Mientras Jesús nos dé la vida Manos unidas contigo iré Mientras Jesús nos dé la vida